¡Ey! 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 ¡Esos hombres que no maten a las mujeres, sino que las quieran! ¡Vamos! Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando, que jugo por deteneres de mujeres. No hay gole más mortal para los hombres, que el gato y el desprecio de estos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres deducarte tus placeres. Contigo una pintora si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres. Y vuelve de asesino de mujeres. Mátala, con una sorridox y de ternura, asfíciala con besos y dulzura, contagiala de todas sus locuras. Mátala, con pobres contagiones no les falle, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Eso es! Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Mátala, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres. Y vuelve de asesino de mujeres. Mátala, con una sobredosis de ternura, asfíciala con besos y dulzura, contagiala de todas sus locuras. Mátala, con flores, con canciones no les falle, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátala, con una vez que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátala, con una vez que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Amores, muchos amores Amores habrás tenido Pero estoy casi seguro Que ninguno es como el mío Eres como las arañas Que tejen de arriba abajo Tejiendo muy bien sus redes Para poder atraparlo Conmigo te equivocaste Porque no soy lo que piensas Si tú quieres atraparme Tendrás que tener paciencia A veces palmitas acompañando ¡Alegría! Por pobre me despreciaste Decías que era poca cosa Pero el mundo va de vuelta Y ahora voy a hacer su cosa Ahora todo es tan distinto La suerte está de mi lado Lo que antes se me negaba Ahora me sale al sentado Conmigo te quitocaste Porque no soy lo que piensas Si tú quieres atraparme Tendrás que tener paciencia ¡Alegría! 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 ¡Alegría!